Y qué alegría, mis queridos hermanos, poder compartir con ustedes el arma poderosísima del Santo Rosario. Prepararnos, así lo hacen diversos apostolados marianos del mundo y la milicia de la Inmaculada unida a todos los apostolados para el próximo mes de octubre. Queremos responder a esa llamada de nuestra Madre para restablecer la paz de nuestro mundo. La paz del corazón de las almas, la paz que tanto nos necesita el mundo de hoy. La paz que brota como un fruto precioso de la gracia divina que nace, que brota en los corazones de los hombres con el arma poderosa del Santo Rosario. Y quiero compartir con ustedes un mensaje de nuestra Madre Santísima dado por medio del Padre Esteban Gobi, fundador del Movimiento Sacerdotal Mariano, en aquel día 7 de octubre del año de 1986. 7 de octubre de 1986. Desde entonces, nuestra Madre dice con elocuente voz maternal, la reina del Santo Rosario, soy la reina del Santo Rosario. Ella es la reina del Rosario. Y nos va a decir cómo el Rosario nos ayudará a vencer las estrategias que el demonio está ahora realizando en nuestro mundo para perder a tantas almas, como lo hemos visto en el video que recuerda la batalla de Lepanto. Escuchemos la voz de nuestra Madre en este bello mensaje. Ella nos dice, Yo soy la reina del Santo Rosario. Soy vuestra capitana que os guía en la terrible batalla contra Satanás y todos los espíritus del mal. Si os dejáis conducir por mí, con docilidad sentiréis siempre junto a vosotros la ayuda preciosa que os dan los ángeles del Señor, los bienaventurados y los santos del paraíso y todas las almas que aún se purifican en el purgatorio. Yo soy, de hecho, la capitana de un solo y único ejército. Hoy, al recordar la fecha de una gran victoria mía, quiero invitaros a combatir con valor y confianza, sin dejaros intimidar por la engañosa y peligrosa táctica empleada por mi adversario para desalentaros. Por eso, os quiero revelar tres insidias de la estrategia particular utilizada por mi adversario en esta gran lucha. La primera estrategia es la siguiente, es difundir la certeza de haber logrado ya conquistar todo el mundo, de haber instaurado en él su reino y de ejercer en él pleno dominio. En la primera estrategia, su gran conquista es la humanidad actual que se ha revelado contra Dios y repite su soberbio grito de desafío, no serviré al Señor. Medio muy peligroso usado en estos tiempos por Satanás es dar la impresión de que ya no hay nada que hacer, de que hoy, hoy no se puede cambiar nada, de que es inútil ahora cualquier esfuerzo para conducir de nuevo a la humanidad por la senda del retorno a Dios y al bien. Pero vuestra Madre Celestial os asegura que también esta misma humanidad forma parte preciosa del pueblo de Dios conquistado por Jesús al precioso precio de la sangre derramada hasta la última gota para la salvación. Dios, sobre todo hoy, es el único verdadero y ama a toda esta pobre humanidad enferma que le ha sido arrebatada y prepara el momento en que con el milagro más grande de su amor misericordioso la conducirá por el camino del retorno a él para que pueda finalmente conocer una nueva era de paz, amor y santidad y alegría. Pero es por eso yo os invito a usar siempre el arma poderosa de la confianza, del filial abandono, de una caridad grande y sin límites, de una plena disponibilidad a todas las necesidades espirituales y materiales del prójimo de una maternal e ilimitada misericordia. La segunda de las estrategias del maligno hoy es la de haber logrado poner a la Iglesia en estado de grave dificultad, sacudiéndola desde sus fundamentos con el viento de la contestación, de la división, de la infidelidad y de la apostasía. Muchos se desaniman al ver que numerosos son hoy los pastores que se dejan engañar por su acción astuta y peligrosa. El medio que debéis usar para contrarrestar esta insidia diabólica es vuestra consagración a mi inmaculado corazón, porque la Iglesia, aunque hoy parezca lacerada, oscurecida y derrotada, ha sido confiada por Jesús a la custodia amorosa de vuestra Madre Celestial. Yo quiero ayudarles, consolarla y guardar siempre con la salud, curarla a través de vosotros, hijos consagrados, a mi corazón y dóciles instrumentos de mi vocación, de mi voluntad maternal. Por medio de vuestra derrota y de su amor, derramo bálsamo en sus dolores y en sus heridas. La conforto en sus horas de desolación y de pasión, preparo el momento de su mayor renovación. Lo hago en estos tiempos de manera particular por medio de mi Papa. En aquel momento reinaba el Papa San Juan Pablo II, que lleva todo el peso de mi presencia maternal. Hoy decimos el Papa Francisco. Y así, seguidlo por el camino que os traza si queréis preparar conmigo un nuevo radiante pentecostés para toda la Iglesia. La tercera de las insidias del maligno es la de lograr difundir en todas partes a través de todos los medios de comunicación social sus obras malévolas de destrucción de la muerte. y así las divisiones se multiplican. La impureza es exaltada, la corrupción se extiende, la violencia se difunde cada vez más, el odio crece y las guerras se extienden amenazadoras. Para combatir y vencer todos estos males, que intentan seducir al hombre, a la humanidad entera, vosotros debéis recurrir al arma poderosa de la oración, particularmente del Santo Rosario. La oración que es el arma poderosísima. de hecho, la nueva era sólo podrá llegar a vosotros como don del Espíritu del Señor, no como fruto de una obra humana. Por tanto, es necesario implorar este don con la oración continua, incesante y cotidiana del Santo Rosario. orad conmigo, toda la iglesia debe entrar en el cenáculo de mi corazón inmaculado para invocar con la Madre Celestial una particularísima efusión del Espíritu Santo que la conducirá a vivir la experiencia de un segundo y radiante Pentecostés de dones y de gracias del Espíritu Santo. Orad sobre todo con la oración del Santo Rosario dice nuestra Madre. El Rosario sea para todos el arma poderosa que debe usarse en estos tiempos. El Rosario os llevará a la paz. Con esta plegaria vosotros podéis obtener del Señor la gracia particular del cambio de los corazones de la conversión de las almas del retorno de toda la humanidad a Dios por la vía del arrepentimiento y de la conversión del amor de la gracia divina y de la santidad. Entonces no digáis nunca pero pero sí siempre y en todas partes todo sigue como antes nunca cambia nada no es verdad hijos míos predilectos todos los días en el silencio del oculto del corazón en el amor de nuestra madre celestial libra su batalla contra el adversario y obra por medio de las señales y manifestaciones tan extraordinarias para cambiar el corazón del mundo por el arma poderosa del santo Rosario. Qué hermoso y qué claro nos dice nuestra madre es la única forma el único medio que Dios nos da para cambiar nuestro mundo terminar todo lo que hoy lamenta la humanidad de dolor de muerte las pandemias y todo lo que aleja del amor de Dios que Dios los bendiga escuchemos la voz de nuestra madre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén